¡Pisys! Vamos a ver cómo te va a ir en el mes de octubre 2021. Una disculpa mis ángeles, tuve problemas la semana pasada que pues la verdad fue imposible de corregir en el acto. Ya ven que con las lluvias como suceden cosas y mi computadora sufrió un desperfecto. Aparte que los problemas de internet que no son una novedad. Por aquí estamos mis ángeles y como lo prometido es deuda comenzamos con Pisis. Pisis. Fíjense que octubre para ustedes va a ser un mes de esos en los que van a estar muy creativos. Todos los que se dediquen a artes plásticas, todos los que se dediquen a escribir, todos los que tengan algo que ver con el arte, se van a dar cuenta que van a estar sencillamente brillantes. ¿Por qué? Porque van a estar sensibles a la belleza. ¿A cuál? A todo tipo de belleza. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder sentir el arte en todas sus manifestaciones. Octubre sin duda va a ser un mes en el que los pececitos van a gozar de determinada popularidad porque la gente va a querer estar al lado de ustedes. Hemos tenido meses realmente difíciles y Pisis por alguna extraña razón transmite paz a aquellas personas que se le acercan. Ciertamente este mes no va a ser todo miel sobre ojuelas. Por supuesto que seguimos con la agresividad de algunas personas que vas a tener que aprender a manejar porque luego te me pones sensible, ya te descompusieron todo el día. Hay que dejar ir, hay que dejar pasar y tomarnos las cosas de quien viene en Pisis. Porque en ocasiones si no nos saludan en la calle, pues no necesariamente están enojados con nosotros o no nos quieren. Simple y sencillamente, pues hay momentos en los que las personas traen problemas y andan enojados con la esposa, con el marido, con los hijos o a veces con ellos mismos. Pero no tienen nada que ver contigo. Así es de que este mes de octubre, mis ángeles, no se tomen nada personal. Las cosas de quien vienen y van a ver que se van a llevar. Mejor con todo el mundo y ustedes se van a sentir muy bien siendo quienes son. Digo esto en parte porque van a tener los oídos muy abiertos a los que dicen de ustedes. Y sin embargo, como ya les dije en el video del intro, los que se tienen que gustar son ustedes, mis ángeles. No se pongan a ver qué opina fulanito o manganito de ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Si ustedes están a gusto, si a ustedes les parece bien lo que están haciendo, eso es justamente lo correcto. Porque a la gente, mis ángeles, nunca vamos a terminar de darles gusto. Así que muy atentos este mes de octubre con eso. Por otro lado, el tema del dinero tampoco no es que me les vaya a sobrar el dinero, como lo dije en el video del intro. Pero, pues, octubre es un mes de cosecha. Es donde comenzamos a cosechar. Pero les recuerdo que un campesino cuando recoge la cosecha, no necesariamente tiene dinero en ese momento. Cuando recoge su cosecha es cuando sabe cuánto es lo que va a poder hacer en cuanto a dinero, qué es lo que va a poder pagar y cómo va a programar esos gastos que tiene. Así es de que vete con calma este mes en todo lo referente al dinero. No te me preocupes. Los problemas se resuelven. Y ojalá y todos los problemas que tenemos fueran económicos, mis ángeles. Cuando son problemas económicos siempre tienen solución. Así que ya lo sabes. Tranquilo que la ayuda viene pronto para ti. Deja fluir. Verás cómo se van arreglando las cosas poco a poco. Por otro lado, el tema de la salud es otro que hay que tomar muy en cuenta. Todos aquellos que ya tienen enfermedades de algún tipo, muy atentos con sus medicamentos, mis ángeles. Muy atentos sobre todo los que tienen, pues, problemas de presión alta, de diabetes. No hay que dejar pasar. Hay que estar pendientes. Si no nos cuidamos nosotros, no nos va a cuidar nadie, mis ángeles. Es nuestro cuerpo. La obligación de cuidarlo es de nosotros. Hacer un poquito de deporte no te va a venir nada mal. Si no eres muy buen deportista como tu servidora, pues, entonces, podrías intentar caminar, bailar en tu habitación. Bailar nos pone de muy buen humor y nos ayuda a quemar muchísimas calorías. De lo que se trata es de que quemes energía. ¿Para qué? Para que duermas bien en las noches. ¿Por qué quiero que duermas bien? Porque este es un mes donde los piscis se van a ver hermosos. Van a tener ese brillo agradable. Van a estar diciéndole a la gente, ven que aquí te doy un apapacho. Ven que aquí te voy a confortar. Y ustedes, mis ángeles, pues, si ya van a estar llamando la atención, pues, llamémosla bien y vamos a ponernos bien lindos, mis ángeles. Porque de verdad que ustedes van a estarse preguntando, ay, caramba, ¿por qué me está viendo la gente? ¿Será que traigo al revés mi camisa? ¿O será que traigo un calcetín de uno y uno de otro? No, mis ángeles, son ustedes que de verdad que octubre los va a hacer brillar. Se van a ver hermosos. A los signos de agua, este mes de octubre, ya lo que es octubre, noviembre y diciembre, los hace verse lindos. No sé explicar por qué, porque no todos pertenecen a los mismos elementos. Pero disfruten esta temporada, mis ángeles, a ponerse lindos, a ponerse románticos. Por otro lado, cuidado con los reproches. Calladitos, nos vemos más bonitos. Que nosotros pensemos que está sucediendo algo, no necesariamente está sucediendo. Y cuando nosotros le vamos a hacer reproches a otra persona, es porque nosotros no le hemos hecho absolutamente nada a esa persona. En las relaciones, mis ángeles, generalmente es así. Hoy nos hacemos una cosa, mañana nos disculpamos. Pasado, pues ya volvimos a discutir, después nos volvemos a arreglar. Y no hay que quedarnos con las cosas. Si tenemos algo que decir que sí en el momento, y después lo olvidamos, mis ángeles. Cuando nos guardamos las cosas, es cuando al momento de decirlas, lastimamos terriblemente. ¿Por qué? Porque ya se nos fermentaron en el corazón. Y cuando dejamos que esas palabras salgan por nuestras boquitas, ya no son palabras amables. Más bien son como una especie de flechas que se lanzan con toda la intención de hacer daño. Así es de que, mis ángeles, por favor, este mes de octubre, si vamos a decir algo, que sea en el momento. Si lo vamos a reclamar, lo reclamamos en el momento, pero no lo volvemos a mencionar. Los reproches en octubre están prohibidos. En cuanto a las críticas de los demás, como ya lo dije al inicio de este video, mis ángeles, mucho cuidado con creer lo que les dicen. Si alguien les dice que son gordos, si alguien les dice que son muy bajitos, si alguien les dice que son tontos, no necesariamente es así. Las personas en ocasiones nos dicen cosas sin pensar en el daño que están haciendo y muchas veces ni siquiera las piensan. Las dicen por diversión, las dicen porque no tienen nada que hacer o simple y sencillamente porque saben que nos molestan. El mes pasado tuvimos mucho tiempo para ver el asunto de la autocrítica. Yo espero que te paraste enfrente de un espejo y fuiste capaz de decir estos son mis defectos y estas son mis cualidades. En eso es en lo que te tienes que basar, no en lo que digan los demás. Como ya lo dije en el video del intro, este mes, mis ángeles, enamórense de ustedes. Sean conscientes de sus errores, de sus aciertos, y van a ver cómo la vida va a ir más fácil. Porque si alguien les dice, estás horrible, ustedes van a decir, bueno, tú dices que estoy horrible, pero pues hay tantas personas que piensan lo contrario a ti. Y yo cuando me veo en el espejo, me gusta lo que yo veo. Eso es lo importante, mis ángeles. Así que por favor, este mes de octubre, a palabras necias, mis angelitos oídos sordos. Y bueno, el asunto de los amigos, de eso que siempre les digo, de que no todo lo que sonríe es amigo. Piscis siempre está listo para ayudar a todo aquel que le pida ayuda. Pero este mes te puede llevar algunas desilusiones con amigos y familiares, a los que puedes pedirles ayuda y resulta que no tienen tiempo, no tienen dinero, o simplemente no te quieren ayudar. Vamos a tratar de tomarnos esto con calma, Piscis, en el entendido de que cada que cae una máscara, más que un daño, nos están haciendo un bien, porque vamos a descubrir quiénes son las personas que realmente están con nosotros y quiénes son esas personas en las que no podemos confiar. Así es de que prepárate, mentalízate, ¿para qué? Para que no sufras. Ahora sí que lo que ya te dije, las cosas de quien vienen. Por otro lado, este mes también, mis angelitos, como nos vamos a ver bien y nos vamos a sentir bien, mucho cuidado con los vicios, no hay que abusar del café, ni del vinito, ni del cigarro. Vamos a tratar de ser moderados, ¿para qué? Para que no tengamos problemas de salud y sobre todo para que no nos metamos en problemas. Una persona que se toma sus vinitos o que consume alguna cosita, generalmente, mis ángeles, pues digamos que se siente desinhibido y empiezan a hablar cositas que tal vez no deberían de decir. Y después de un buen día de diversión, al siguiente día lo que tenemos es una cruda moral. Así que mis angelitos de Pisces, todo lo que tengan que decir, todo lo que tengan que hacer, que si en sus cinco, ¿para qué? Para que no tengan nada de que arrepentirse después. Y bueno, otro punto que hay que tomar muy en cuenta para Pisces este mes de octubre, mis ángeles. El hecho de que nosotros queramos tener todo no quiere decir que podamos tener esas cosas y mucho menos que tengamos que sufrir. En esta vida, si el bien que deseamos es material, tarde o temprano lo podemos tener. Sin embargo, esto no llega cuando nosotros queremos. Generalmente son cosas por las que tenemos que trabajar. Y hay que tener mucha constancia en nuestras cosas, en nuestras obligaciones, ser persistentes para poder alcanzar aquello que queremos. Así que este mes, Pisces, en lugar de sentirte mal por lo que no tienes, hay que ver qué es lo que puedes hacer para tener esas cositas que quieres. Nos quejamos menos y trabajamos más. Verás como al final vas a tener muy buenos resultados y si no puedes tener esas cosas que quieres, por lo menos te vas a acercar bastante para que las puedas tener. Por otro lado, después de la primera quincena de octubre, es muy probable que anden muy con melones. Hay que controlar el apetito, mis ángeles. Hay que ver por qué estamos comiendo y si es por ansiedad, ya saben lo que dice siempre la abuela, alejarnos de personas complicadas nos mejora enormemente la salud. Así que a poner en orden su vida, a ver cuáles son esas personas que nos están causando estrés o ansiedad. Y vamos a trabajar con eso, mis ángeles, porque de otra manera me van a terminar octubre con varios kilitos de más y tomemos en cuenta que ya viene esa época decembrina donde los que menos engordamos son 5 kilitos. Por otro lado, los solteros de Piscis este mes también es muy probable que se encuentran con una persona que les va a robar el corazón y que en el día a día se va a convertir en una persona importante para ustedes. Hay que tener mucho cuidado de no asfixiar a esa persona, de darle espacio a la persona y de no querer que nos esté llamando todo el tiempo o que esté con nosotros todo el tiempo porque esto tarde o temprano termina por cansar. Entonces, mis angelitos de Piscis, tanto los solteros como los casados, hay que darle espacio a la pareja este mes de octubre. Y bueno, esas situaciones que tú sientes que no mereces, esas personas que te molestan en tu día a día y tú no entiendes por qué, pues mis angelitos, es tiempo de ver esas cosas con calma y entender que pues como les dejé en algún mensajito ahí en comunidad con un mensaje de Buda que decían, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. ustedes eligen, ustedes deciden, nadie nos obliga a estar al lado de una persona que nos hace infeliz, nadie nos obliga a vivir situaciones que no queremos vivir, sobre todo si tenemos la libertad y la independencia que necesitamos, mis ángeles, pues ya es imperdonable si nosotros queremos quedarnos a sufrir. Hay que querernos mucho, mis ángeles, hay que respetarnos y hay que entender que la tranquilidad no tiene precio, mis ángeles. Todo lo podemos comprar, la compañía incluso, mis angelitos, podemos cambiarla a cada momento, pero la tranquilidad es así que es muy importante. Así que a defender esa tranquilidad y a ver, mis ángeles, que la gente que se acerca a nuestra vida no sea que venga a intranquilizarnos. Se trate de esposo, de hijos, de hermanos, de mamá, de papá, nadie tiene derecho a intranquilizarnos y mucho menos a ponernos tristes. Así que ya lo sabes, Tisis, la decisión es tuya. Tú eliges ser feliz, elige tu tranquilidad y vas a ver cómo la vida va a ser más fácil para ti. Y recuerda que tú no eres responsable de los actos de los demás y el que tú te quedes aguantando situaciones que no te gustan o que te están lastimando, de ninguna manera quiere decir que vayas a ayudar a los demás, te estás destruyendo tú. Cuando tú te vayas lejos de estas personas, la vida va a seguir igual. Y si no, explícame cómo es posible que tantas personas que pierden seres queridos sigan funcionando una vez que esas personas no están. Aquí la diferencia es que tú estás vivo, tú respiras y tienes derecho a ser feliz y a buscar tu tranquilidad. Este mes, que esa sea la consigna. Pisis tiene que buscar su tranquilidad y tiene que ser feliz. ¿Por qué? Porque se lo merece. Y bueno, otra cosa importante para este mes de octubre, no te escondas, no seas tímido. Sal al mundo, Pisis, que la gente te vea, que la gente te disfrute. Eso de estar todo el tiempo recluidos en nuestra casa y en nuestro trabajo, no digo que no, en estos momentos es por seguridad, sobre todo por el tema de la salud. Pero no quiere decir que no veas a tus amistades, que no vayas a tomarte un café. Hay muchísimos lugares que son al aire libre, hay muchísimos lugares donde puedes estar seguro y no necesariamente necesitas estar todo el tiempo encerrado en casa. Podrías descubrir personas interesantes, hacer relaciones que pueden llegar, pues a ser importantes al futuro, porque octubre a Pisis le tiene muchas cositas agradables reservadas. Pero mis ángeles, hay que estar abiertos para esos cambios y sobre todo, esto sí es bien importante. Muy atentos a las oportunidades que me les trae el mes de octubre, porque acuérdense que muchas veces las oportunidades no tocan dos veces a nuestra puerta. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes de lo que va a ser el mes de octubre en general. Disfrútenlo, mis ángeles, y sobre todo, quiéranse mucho. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, y bueno, ya se la saben, si les gustó el video, me regalan su like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, que yo soy la abuela más mal quedada del universo. Y aunque si bien es cierto que en ocasiones quedo mal, también es cierto, mis ángeles, que de algo les sirve todo lo que les digo. Pero bueno, mis ángelitos, si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y con sus amiguitas, y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo y por favor, mis ángeles, sean felices este mes de octubre. Gracias por su tiempo.